Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, hoy es un gran resultado y un gran logro de saber que después de tantos años es posible, es posible poder cumplir con un escenario con unas mejores condiciones, que son como las mínimas que requieren nuestros niños y jóvenes para la práctica del deporte. Después del 2013 han pasado mucho tiempo, pero que hoy podemos decir es posible, es una realidad, haciendo un ejercicio en conjunto, administración municipal, con órganos nacionales como es el de Prosperidad Social, que hoy nos permiten poder tener esta gran alegría de inaugurar este techado en este barrio Nuevo Japón. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con la comunidad, dado que son justamente los vecinos de los escenarios deportivos quienes conocen los profesores, los presidentes de los clubes, los grupos que salen a hacer entrenamiento. Estamos haciendo ese ejercicio en conjunto, haciendo una programación para que sean utilizados de la mejor manera y que todos conozcan quiénes son las personas que están haciendo uso de él. El balance ha sido muy positivo, ha sido muy bien acogida por la comunidad en general, nos ha permitido poder continuar con estos procesos cada domingo sobre la vía panamericana de la ruta entre el Centro Comercial Campanario y el Terminal de Transporte, contar con un espacio desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde la familia puede salir a disfrutar, a caminar, a correr, a trotar, a compartir con sus mascotas y sobre todo que nos ha permitido poder dar a conocer que ya los ciudadanos payaneses tienen una cultura de autocuidado. Ya en estos espacios las personas que participan del baile deportivo no necesitan tener un espacio de marcado, mantienen su distanciamiento social, usan su tapabocas, llevan su hidratación. Son cosas que nos aportan a seguir proyectando estas actividades para el bienestar físico y mental de toda la ciudadanía.